Miren que bonito el arbolito Miren que bonito el arbolito Miren que bonito se la voy a despertar La lista se tomó toda, estas son de leche por eso la iba vaciando aquí se la tomó toda Miren, ahí están los precios Ya voy a llevar 10 10 a 5 por lucas, ah la España Hay frío que quema y ciertas mentiras Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas no van a faltar, no van a faltar Pero por amor es que tengo esperanza De que estés pendiente como yo de ti Este sentimiento en mi interior avanza Porque tú mereces lo mejor de mí Porque por amor... Hola, 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 ¿cómo están mis familias hermosas? Espero estén todos muy, muy bien Ventecino de día, lunecito, rico, 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 me lo sabrosito, no tiene nada de rico, pero bueno, lo vamos a hacer Rico, sabrosito, bonito Ah, un lunes fome, comienzo de semana Nadie quiere que llegue este día, pero bueno, llega igual Uh, nadie lo quiere, pero llega Pero así es la cosa, familia Ya estoy con mi cafecito, se fue mi gordito Son las 6.20 de la mañana, ya se fue un ratito Estoy terminando de tomar el cafecito Ustedes saben, me iba a poner al tiro a hacer las cosas El que hacer, ¿por qué? Tengo que salir familia, sí, tengo que salir Así que usted me va a acompañar Tengo que, acuérdense que en el último videito Le dije que me había ido mal En unos trámites, así que voy a ir a ver qué pasa Que por qué me fue mal, que no entiendo por qué me fue mal Así que nada Y para eso tengo que ir muy temprano O sea, de hecho todavía no son ni las 7 de la mañana Ni las 6 y media son A ver Son las 6.27 de la mañana Son las 6.27 de la mañanita, vean Entonces familia, lo que voy a hacer yo ahora Es hacer el que hacer limpieza Rapidito, rapidito, porque ya hice aseo profundo Entonces voy a hacer una cosa rápida Me voy a vestir, voy a ir a buscar a la sófila Voy a vestir y me voy a partir al tiro a hacer los trámites Porque necesito estar en la fila rápido De las primeras, porque se llena Mucho familia, y si no estoy en la fila No me van a entregar numeritos Y si no alcanzo a llegar, jodí Es una fila eterna Y se empieza, y abren a las 9 Y se empieza a llenar como a las 7 de la mañana Entonces, Dios mío, Dios mío Señor, ayúdame en esta nueva travesía Con mi Sophie Que me va a llegar bien Así que bueno familia, voy a ordenar rapidito Voy a buscar a la niña La voy a arreglar Y nos vamos Así que esperemos este nuevo día lunes Que nos vaya bonito, feliz y bendecido día Para ti Para todas las que andamos por ahí Aquí andamos familia Y Alice Taylor Vean, me posee esta manguita larga Uy, ah, son mis pelos Chorcito Porque igual va a estar muy caluroso Pero como estén Pero no son 7 de la mañana Ya está aquí mi topi-topi Ya le di la papita Así que bueno Voy a lavarla Cambiarle ropita Y me voy al tiro lo antes posible Para mí salir a las 7 y media Son las 7 y 3 de la mañana Así que sigamos Listas Vean, le puse poleroncitos delgaditos Pero miren qué bonito Con un chorcito Porque abajo anda con polerita Ya la peiné Y le puse un moñito Mira Mira, va con la moneca también Y le puse, vean Este moñito Está Mira Miren Le hice una colita Y le puse esta cintita Y ahí va mi chanchi Le llevo bolsito Y ahí voy Así que nos vamos Ya abuelita Vamos Cuidado hija Estamos aquí en el paradero Ahora estamos esperando la micro Ya familia hermosa Nos bajamos de la segunda micro Ahí va mi chanchi Vamos hija Venía contenta corriendo Pero pum Se la enredaron las patucas Las cañuelas Se cayó Pero ni yo no sé para el tiro Vamos Dame la manito Para que camines con más ganas Vamos Ya nos falta poquito Ya hay que hacer la fila Porque se llena acá Así que voy a mostrarlo Ojalá no haya tanta gente chiquilla Ya Las veo un ratito Estamos pasando por Colomio Lo chulo Ven y aquí estamos en la placita ¿Necesita jugar? ¿Qué necesita? Columpio Necesita jugar Dice Tobogán Columpio Miren Ya hay mucha gente Dame la manito No me sueltes Ya Llegamos Y en la fila Hay como 20 personas Pero están Vamos Entonces le dije Si me podían cuidar el puesto Y yo voy a venir a traerlo un ratito acá Mira ¿Cuál quieres? ¿A los de allá? Ya vamos Vamos Corre Ya puedo Corre hija Vamos Todo para ti Hija Vamos Corre mamacita Corre por tu vida Mamacita Ya he hecho Ven potito por acá arriba Para que no te cueste correr Llegamos acá Y la voy a columpiar un ratito Para que juegue Lo bueno es que abren a las 8 y media Así que Soñados Voy a dejar aquí La carterita Tu moneca ahí Para yo columpiarte La voy a columpiar un ratito Para que se entretenga un rato Agárrate Déjame Ahí Un poquito más atrás Ahí Agárrate filmes ¿Te gusta el columpio? Afírmate bien Topi topi Afírmate mami Ven mira Ya se ve la fila Si ven algo blanco allá Miren Eso blanco Ahí está la fila Y allá estoy yo Justo detrás de la persona Que está de blanco Así que Si me podía firmar Afirmar Guardar el puestito Para Traer a la Sofía Aquí al columpio Miren Primera vez que el banco Lo veo vacío O sea Tiene dos personas Y eso no pasa nunca Ahí está el banco Donde siempre hago una fila Está como por acá Y ahora no hay nadie Literal hay dos personas Miren Esas dos personas Que se ven allá Y allá igual Así que bueno Aquí vamos a seguir Hasta que abran Cuando te saque Que no te vas a poner A llorar Porque tengo que ir A que me atiendan Ya Ok Yuppi Dile Dile a la chica Yuppi Afírmate bien Mamacita A ver yo te veo Yeha Yeha Miren que bonito El arbolito Está como en Trenzado Que iba mi Sofi Eso hija Tú puedes Con cuidado Sí Y la fila Ya está larga Menos mal La dejé Para que la cuidaran Vean Tiene como Forma Entonces ya va Caminando por ahí Y ahora va a ir A mirar los juegos De allá Un ratito Porque ya tengo Que ir a la fila Ya Vamos 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 Tú puedes Con cuidado Mira 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 tu camino Las filitas Estamos esperando Que están abriendo De a poquito Salí Salí Wow Cada vez Está más Perro Bueno Estuve ahí donde hice la fila Me fue mal Familia No era ahí Caminé para el otro lado Donde me mandaron Tampoco era ahí Me fue mal También hice la fila Esperé mi numerito Me fue mal Por lo menos No estaba cortito Y ya como estoy cerca De mis papis Pasé A ver a mis papás A ver si tomo desayuno Con mi mamita Y bueno Me fue mal Y no quiero ir Para el otro lado Porque ya me dijeron Donde tengo que ir Pero no quiero ir hoy día Porque ya me está yendo mal Entonces voy a ir mañana Mañana una vez más tempranito Vamos hija Ven Corre mami Vamos a ir a ver a mi mamita Que debe estar durmiendo Así que la voy a despertar Para tomar desayunito Con ella Es temprano todavía Son las 9 25 de la mañana Ya está maquiando Me mami Vamos a tomar desayunito Ya puse agüita Voy a tener el agujito sucio Ahí sí Vamos a tomar desayunito Ahí está la Sofi Comiendo platanito Está instalada Ya ella Vamos a tomar el besito Ups La agüita ya está tomando Su desayunito ¿Cierto? Con su lechita Que le hizo La abuelita Yeshika Y un quiquito Vean No Ese es para que tú te la tomes Yo de ahí que te voy a dar Le estoy dando de a poquito Porque Ustedes saben Voy a dar vuelta Vamos a tomar Desayunito Quesito Jamoncito Mire había quiquito Pero el asafo se comió Uno entero Y quesito fresco Y ahí está la hija Se tomó todo Esa son de leche Pero se la iba vaciando aquí Y se la tomó toda Y un trocito de quique ¿Cierto? Ya chiquilla Venga Dime la manito Voy a pasar aquí A la carnicería A comprar unas cositas Pero yo creo que voy a comprar Pechuga Mire la pechuguita Está a 4.998 Hay moscones Salgan Estoy viendo que Que llevar Y así es como huele Poy jamon Miren Ahí están los precios Pero yo creo que voy a comprar Poyito Venga Bajamos de la micro Pasé a la carnicería A comprar Para hacer almuercito Hoy día y mañana Así que ya Nos vamos A la casita Hace mucha calor Señor Jesús Mucha, mucha calor Ya está hora de la Van a hacer como las 12 Al mediodía Y hace mucha calor Voy a aprovechar Que ando aquí Para comprar unas cositas Sí, acompáñame Hola, buen día Volví Ay, miren Tienen nuggets A mil nueve Ah, pero son los chiquitos Alitas asadas Wow Nunca las había visto Y aquí Vamos a aprovechar De echar una miradita Porque el otro día Vine a ver Pero no Oh Miren Donde mis ojos te vean Miren cubitos De pollo Ya voy a llevar de ese Hamburguese a 5 por lucas Ah, la española Esa la que está a 5 por lucas Sí, esa la que está a 5 Ay Bueno, a los chicos Les gusta a mí, ¿no? Sí Miren 4,500 Esa bolsita de papa Está bien bueno ¿Se acuerdan de que Te me llamaste Al final Era 2,000 2,000 Ah, está Qué buenos precios 2,500 El kilo Chiquilla De choclo Y 2,300 De corto verde Está bien bueno Bien bueno Así que voy a llevar La familia hermosa Vean Me llevan a bolsitas Con hartas cositas Nuggets Hamburguesas Carne molida Filetes de pollo Me llevo pechugas de pollo Y me llevo Chuletas Parrilleras Así que estamos La familia pasé a la carnicería Ustedes vieron Y compré Filete ¿Cómo se llama? Chuletas parrilleras Compré 3 Compré 3 pechugas de pollo Estas dos cosas Estas dos cosas me salieron 7,000 Compré carne molida En el negocio De medían puros congelados Estaban a lucas Así que me traje dos Me compré Estonague de pollo Al hijo A quien le gustan Vean Estaban a 1,200 Así que le traje uno Compré 3 pollitos De a la plancha Que son Estos son muy buenos Si usted no lo ha probado Se los recomiendo Son PF Y son como Como que fueran asados Y estaban los 3 En 1,200 Así que me los traje Y estaban 5 Por lucas No me gustan las españolas Pero al leito Y al manucir Así que les traje Para tener en caso De hamburguesitas Los filetitos Pollitos Eso Y la carnecita molida Ah y mi madre Me hizo un quequito Y me dio la mitad De su queque Y quedó exquisito Así que ya estamos Aquí en casa Vamos a continuar Con este día Familia hermosa ¿Cómo es? Ya me lavé las manitos Me hice un moñito Me desabrillé Me puse chalita A la hija también Le puse otra chalita Le puse un vestido Le tomé el pelito Le lavé la carita Las manitos Y le di juguito Y hasta que llegamos A la casita Llegamos de la calle Sí Así que ahí pasé a comprar A la carnicería Y pasé a la otra negocio Voy a guardar las cosas Para tener para esta semana Ya pobre para nosotros Aunque sea quincena Para nosotros es pobre Porque al Manu Le pagan los 20 Así que no tenemos ni uno Y lo que queda Bueno Es lo que está quedando aquí Entonces hay que estirar el chicle Así que voy a guardar Estas cositas Y nada Gracias señor Por estos alimentos Que nos llegan Me voy a cambiar la polera Para andar un poquito Más cómoda también Así que esta En la polera Ahora me la cambio Ya Vean Ha sido rápido El cambio de polera Un cambiocito de polera Ya me puse esta polerita Blanca Más comodita Así que ahora voy a guardar Las cositas que compré Para dejarla en el freezer Porque se Se van a empezar a descongelar Así que eso es lo que voy a hacer Voy a dejar algo afuera Para ver que preparo Yo creo que Las pichucas de pollo Porque creo que las voy a hacer Como salteadas Ahora no sé Cómo las voy a hacer Pero voy a comer hoyito Así que Lo voy a hacer ensaladitas Y con pechuguitas de pollo Puro filetitos de pollo Así como viste de pollo Doradito en el sartén Vuelta y vuelta Y ensaladita Eso es lo que voy a hacer Voy a preparar Para almorzar conmigo Porque el hijo duerme todavía Él está de vacaciones Así que a mí me encanta Que él disfrute A concho Sus vacaciones Así que eso puse La ollita Porque le voy a hacer Eso a la Sofi Porque son las dos y media Y aquí en cinco minutos Sale su almuerzo Eso sí En cinco minutitos Lo tengo rapidito Rapidito Porque compré Los otros Filetitos de pollo Así que le voy a hacer Uno de esos filetitos De pollo Con esos Como se llama Con esos Cabitos de ángel Que a ella le encantan Así que eso Eso, eso Eso es lo que voy a hacer El almuerzo ahora Y después voy a hacer Unas ensaladitas Con unos ricos filetes De pollo Así como viste Con pollito Con mucho saborcito Miren ¿Qué botó la chancha? ¿Qué botaste hija? Esto 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 tengo que lavarlo Lo voy a lavar Al tiro Y voy a Mientras se hace el agua Voy a sacar esta ropa Que tengo aquí Ropa Para llevarme Hija ¿Me ayudas? Voy a tirarla ahí Ok Voy a sacar esto Miren que son pura ropa limpia Estos son toallas Cuida con esto Acá hay ropito Y todo eso Así que voy a sacar esto Mientras Se Hace Se cose el agüita Y así vamos avanzando De todo un poquito ¿Cierto? La piscina Después de almuerzo Le coloco su piscina Ella necesita la piscina ¿Cierto hija? Sí ¿Qué necesita usted? La piscina ¡Wijí! Pero primero el almuercito ¿Ok? Ok Ya Ya hice harto Miren Salió llenita Porque son bien ricos Los cabellitos de ángel Así que Nada Ahora le voy a Echarle los filetitos de pollo La hija ya está almorzando ¿Cierto mamajita? Está almorzando ¡Ay! Te voy a traerte al tiro Para que te limpien la boquita Para que se limpie la boquita Que no la había puesto Tuve que poner el florero Ya firmando Porque se le mueve A cada rato El individual Así que Se le puede caer El jugo La comida Yo creo que voy a poner Un mantel Para poner el individual Para que mantenga Ahí el individual Y no se le mueva Pero bueno Así es como está el día Ya un sol Horrendo Hay mucho sol Familia hermosa Esta semana Va a ser muy Muy calurosa Diosito Que cuide a mi gordo Porque de verdad Ellos están todos Ellos no están así Donde dan realmente el tiempo Y dicen van a ser 35 grados Hoy día es así Pero ellos no toman el tiempo Aquí realmente Al sol Donde tienen que tomar El tiempo Si te dicen 35 grados En el tiempo Es así En la sombra Pero si tú te pones Realmente así A tomar Y son 5 grados más O sea De hecho esta semana Van a pasar Van a bordear Los 40 grados Chicas La calor Mi gordo Trabaja todo el santo día Así al sol Yo no sé Cómo aguanta este hombre Están acostumbrados Pero wey Wey pobrecito Mi gordito De verdad Yo estoy al sol Por un rato Y me arde Y me arde Me arde la piel Yo no sé Cómo aguanta 8 horas al sol Ese hombre Directamente así Trabajando todo el día Mirando para abajo Todo el día Agachado Le corre Le corre La gota Mi gordito Pero bueno Ya Ya Sophie está almorzando Voy a ponerme A preparar Las pechuguitas Para almorzar Aquí tengo 3 pechuguitas De pollo Bueno Si vos tres Porque les hay un puro pedacito Nomás la topi Voy a A lavarlas bien Y las voy a estar Adobando Y haciendo en el sartencito Vuelta y vuelta Como unos filetes Como unos bistec de pollito Y voy a acompañarlos De ensaladitas Y ahí quedaron Hartos Caballitos de ángel Hartos caballitos de ángel Así que bueno Voy a hacer el menú Del día de hoy Aquí quieres echar Caballitos de ángel Pero yo quiero Con pura ensaladita Así que No Eso es lo que vamos a hacer No sé si Quiero que en este sarten Me gusta más El otro sarten Para hacer el pollo Así Porque en el otro sarten Como que se pega más Me gusta que Este sarten no se pega Entonces Me gusta que se pegue Porque ese doradito Ese pegadito Que queda Ese saborcito Me encanta Así que para esto Me gusta tomar Este otro sarten Ya vean Tengo dos pechugotas De pollo Tan grandota La otra la guardé El otro pedacito Para hacer una sopita En algo Siempre voy como guardando Para tener Y aquí tengo dos Los voy a filetear Así como viste Y los voy a estar Dorando Y adobando Con ají de color Paprika Un poquito de orégano Un toque de merguien Que me gusta mucho Sal por ambos lados Y eso Y me gusta saltearlo Y dorarlo Un poquito de aceite Así Un poquito de aceite Y un poquito de mantequilla Así que cuando los tenga listos Se los voy a mostrar Ya vean Ya los filetí Quedaron cuatro o cinco Que me salieron de estos Así como filetitos de pollo Ahora los voy a aliñar Y los voy a tirar al salteo Ya Vean Ahí están Los dulce de pollito Me encanta cuando suena así El sabor Que es increíble familia Increíble Me encanta este doradito Quiere la piscina ¿Quiere la piscina? ¿O usted necesita la piscina? ¿Quiere la piscina? y bueno mi familia hermosa ya almorzamos delicioso ha pasado un buen ratito y aquí estamos dándolo todo con el ejercicio con mi gordo aunque estamos muy cansados familia muy agotados igual hacemos nuestra actividad nuestro hábito ya aunque sea día por medio familia ya no es todos los días pero día por medio y a veces dejamos hasta pasar dos días para poder descansar nuestro cuerpito pero igual dándole harta energía harta motivación a nuestro cuerpo porque nos gusta comer rico ok ustedes escucharon a la pulguita de fondo nos gusta comer rico así que hay que cuidarse familia y así es como estamos en el hábito ya año 2024 familia llevamos a cumplir casi dos añitos y bueno nuestro cambio se ve pero de lejos si usted lo nota déjeme su like deje el comentario de que quiere motivarse a ver si nos motivamos todos juntos y volvemos a lo que es la ejerciciación familia pero ahora no sé porque ustedes saben mi gordo trabaja muy 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 lejos llega muy tarde a la casita entonces bueno pero primero de hoy vamos a estar viendo cómo se da este año todo familia gracias por todo gracias por el apoyo de Gisula y su comentario ahí abajito las voy a estar leyendo a todas saludo hay adversidades es la realidad cada día cuenta con su propio afán existen problemas porque así es la vida hay frío que quema y ciertas mentiras hallaremos ruido en busca de la paz terminamos de hacer ejercicios con el gordi y ya me fui a bañar el hijo también lo mando a bañar la Sofía la voy a bañar después para que duerma cómoda ahora el gordo se va a ir a bañar y nada me voy a pintar familia o sea a pintar la otra me voy a peinar para andar comodita porque las veces que no me he peinado el pelo me queda horrible ahí anda la topi y nada me puse pantalón de pijama pulerita así fresca me voy a echar una peinadita miren porque tengo súper súper enredado le gusta a usted bañarse que bueno y vean tengo este que dice de Maybelline máxima duración color invisible para la uña frambuesa ay que parezco que me hizo usted miren ese es el color ese es el color se agarra se logra apreciar si así que me voy a pintar la uñita porque vean las tengo largas me han crecido bastante pero le voy a echar una pintura para que me quede más durita la uña y no se me rompa este es el color que le gusta esto si un autito si mira mira si que bonito va a terminar de peinar y después me voy a pintar las uñitas para que me acompañe un ratito auto estacionado en medio de la calle yo estoy yendo el tránsito 2000 años later oigan familia después de una buena bañadita me peiné el pelito me hizo una teresita bañé a la Sofi ya le di la leche tuvimos que correr la cama ahí está el leito con esta el leito está ahí también de foto y corrimos la cama para acostar la topi topi porque el tatalimón las abuelitas están más cansadas ah ahí está el topo ya le di la papita está bañadita son las 10 y media terminando de cocinar para el gordo para mañana así que les andamos familia hermosa ya anda mi gordito hermoso ya anda la vida 10 y media de la noche mucha calor ventilador prendido ventilador prendidito hace mucha calor después le llevamos la pieza y esa familia ya ha terminado de cocinar algo para que mi gordito se lleve mañana y eso y ya la veo mañanita para que tengan una bonita noche gente hermosa con batita blanca y dos pichuquitas de pollo y dos pichuquitas y dos pichuquitas y dos pichuquitas Gracias.